Decrétalo, créelo, créalo. Yo soy un ser único y valioso, lleno de luz y potencial. Mi esencia brilla intensamente y contribuye positivamente a todo lo que me rodea. Creo en mí mismo y en mis capacidades. Cada día me despierto con energía, listo para recibir todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme. Estoy en perfecta armonía con el universo. Todo lo que necesito para prosperar ya está en mi interior y confío en que se manifestará en el momento adecuado. Me recupero rápidamente de cualquier desafío. Cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer y yo abrazo este proceso con alegría y gratitud. Soy un imán para las oportunidades prósperas. El éxito y la abundancia fluyen hacia mí con facilidad y estoy abierto a recibirlas en todas sus formas. La abundancia es mi estado natural. La riqueza, la salud y el amor están siempre presentes en mi vida y cada día agradezco por todo lo que tengo y lo que está por venir. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en perfecta sintonía, apoyándome en el camino hacia mis sueños y metas. Acepto y cultivo este equilibrio todos los días. Atraigo a personas que resuenan con mi energía positiva y compartimos un viaje de crecimiento y aprendizaje. Confío en el proceso de la vida. Acepto los cambios y las transformaciones, entendiendo que cada fase de mi vida tiene un propósito y me lleva hacia un futuro brillante. Me rodeo de amor y buena energía. Cada pensamiento positivo que tengo crea un campo de energía que atrae más vibraciones positivas hacia mí. Soy una fuente de inspiración. Al vivir mi verdad y seguir mi pasión, inspiro a los demás a hacer lo mismo ya brillar en su propia luz. Mis deseos son poderosos y están alineados con mi propósito. Cada día afirmo lo que quiero y confío en que el universo trabaja en mi favor para materializar mis sueños. El amor y la abundancia fluyen hacia mí sin esfuerzo. Estoy abierto a recibir increíbles bendiciones y estoy agradecido por cada una de ellas. La vida puede presentar desafíos, pero tengo la fuerza y la sabiduría para superarlos, transformando cada experiencia en una lección valiosa. Acepto mi grandeza, reconozco y celebro mis logros y permito que mi luz brille con confianza y humildad. Soy consciente de que mis pensamientos crean mi realidad. Mantengo una mentalidad positiva y proactiva, atrayendo todo lo que deseo. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y expandir mi horizonte. Estoy comprometido en avanzar hacia mis metas con determinación y valentía. Soy digno de amor, abundancia y felicidad. Reconozco mi valor y merezco recibir lo mejor que la vida tiene para ofrecerme. La paz interior es mi estado natural. Practico la gratitud diariamente, lo que me mantiene en sintonía con el amor y la abundancia universal. Soy luz en este mundo. Mi presencia irradia energía positiva, ya medida que brillo, contribuyo al bienestar de todos a mi alrededor. Espero que estas afirmaciones te motiven y te ayuden en tu camino hacia el crecimiento personal y la conexión con el universo. Repite estas afirmaciones con confianza y siente cómo se integran en tu ser, creando una energía positiva que transforma tu vida. Que así sea. Amén.